¿Puede ver mi pantalla o no? A ver, chicos, ¿se puede ver o no la pantalla? Coméntenme. Sí, profesor. ¿Sí se ve? Ya, muy bien, Solís. Muy bien. Solís y Celá lo pueden ver. Ojo, los demás ni contestan. Sí, se ve, profesor. Genial, genial. Chicos, un chat por ahí. Un chat. Sí, profesor, se ve. Dos no hablan. Tres sin clase. Los demás, conste. Si no quieres hablar, te voy a hacer hablar. Ya, conste. Así que empezamos con la clase. Hoy día vamos a ver, chicos, el quinto tema. ¿Ya? Y el quinto tema, ¿cuál es? Es literatura medieval. ¿Ya? Ahora, la semana pasada también hemos visto esto. Ya hemos visto literatura medieval. ¿Ya? Ya hemos visto. Ahora, voy a preguntar en este momento a quién. A Huerta Jeremy. Huerta Jeremy no tiene cámara prendida. Así que voy a preguntarle a él para saber si está o no en clase. Huerta Jeremy, ¿cuál fue el tema anterior? Pregunta para Huerta Jeremy. Disculpe, profe, disculpe. Hola, Huerta. ¿Cuál fue el tema anterior? A ver, Huerta, coméntanos. ¿Cuál fue el tema anterior? ¿En qué nos quedamos? ¿Qué vimos en la última clase? No recuerdo, profe. Ok, no hay problema. Pero la idea es, chicos, siempre venir a clase estudiando, ¿ah? A ver, preguntemos a alguien más. Preguntemos a, a ver, a ver, ¿a quién preguntamos? A Chávez Vega. ¿Se encuentra Chávez Vega? ¿Chávez Vega está o no está? Hola, Chávez. Chávez, coméntanos cuál fue el tema anterior. ¿Cuál fue el tema anterior? Chávez Vega, ¿estás o no estás? Mira, te pregunté y tu cámara la prendiste. Y luego la apagaste. Y ahora no sé dónde estás. A eso voy. Chávez Vega, el tema anterior, por favor. ¿Está Chávez Vega? Hola, Chávez Vega. Ahí te veo. ¿Por qué no contestas, Chávez? No se te oye nada, Chávez. A ver, habla otra vez. Nada. No te oímos nada. Si no te oímos, usa el chat. Si no te oímos, usa el chat. ¿Tienes chat, Chávez? Bueno, Chávez Vega no nos contesta cuál fue el tema anterior. ¿Ya? Chávez Vega, aparentemente hay un problema con su cámara. Pero Chávez Vega, te comento, la cámara no tiene nada que ver con tu audio. ¿No? Bueno, un favor, chicos, si no podemos hablar por el micro, no hay problema, usen el chat. ¿Ya? Muy bien. Aquí me comenta Chávez Vega, literatura medieval. Muy bien. Genial, Chávez Vega. Entonces, compañero ya nos habló. El tema anterior fue literatura medieval. Joven, muy bien. ¿Cahuamaca? ¿Se encuentra? Cahuamaca. La pregunta es, ¿vimos qué cosa de la literatura medieval? ¿Qué vimos? ¿Qué aspecto vimos Cahuamaca? ¿De qué hablamos? A ver, me comenta aquí algo Texe. Profe, hablamos del cantar de gesta. Muy bien. Bien, Chávez Vega. Sí, hablamos del cantar de gesta. ¿Ya? Entonces, chicos, hablamos del cantar de gesta. Peña. ¿Estás Peña o no? ¿Peña? Sí, profesor. Hola, Peña. ¿Qué cantares de gesta vimos en la última clase? El cantar de Roldán. Muy bien. Hablamos del cantar de Roldán. Y también vimos otro cantar más, de la Cruz. ¿Qué otro cantar vimos? Cantar de los Nibelungos. Muy bien. Entonces, muchachos, muchachas, la semana pasada vimos dos cantares. El cantar de Roldán y el cantar de los Nibelungos. ¿Ya? Esos dos cantares vimos. Excelente. Hoy día vamos a ver otra cosa. Vamos a ver la continuación. Hoy día vamos a seguir viendo literatura medieval, pero vamos a ver en otro país. Vamos a hablar de Italia. ¿Ya? ¿Cómo fue la literatura medieval en Italia? ¿Ya? Para eso, chicos, a ver, voy a compartirte unas cuantas PPTs. Ahora, con esto vamos a recordar parte de lo que ya vimos. ¿Ya? Recuerda, la semana pasada ya vimos literatura medieval. ¿Y qué te dije? Te dije que la literatura medieval es aquella que se produjo en la Edad Media. ¿Estamos? Literatura medieval es aquella que se produjo en la Edad Media. Uno. Dos. ¿Cuándo comienza la Edad Media? Con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuándo fue eso? En el siglo V. ¿Y cuándo termina la Edad Media? Termina con la toma de Constantinopla y con el descubrimiento de América. ¿Ya? Ya vimos eso. Recordemos que en la Edad Media se produjeron las guerras santas. ¿Verdad? Las llamadas cruzadas. ¿No? Las guerras santas o las cruzadas. Recuerda que las cruzadas son las guerras entre religiones. ¿No? Cristianismo versus Islam. Así es. Cristianismo versus Islam. Bueno. Entonces, chicos, continuemos. Aquí ya tenemos las cruzadas, las guerras santas, cristianismo y Islam. Esto ya lo vimos la semana pasada. ¿Verdad? Solo estamos recordando cómo empieza y cómo acaba la Edad Media. Ahora, estas características también las mencionamos, pero hoy día vamos a reforzarlo. Por ejemplo, yo te dije que en la Edad Media la religión era muy importante. Recuerden que el centro de todo es Dios. ¿Ya? El centro de todo es Dios. Se llama a eso teocentrismo. ¿No? Si alguien te pregunta qué es teocentrismo, es cuando el centro de todo es Dios. Todo gira en torno a Dios. Es decir, la religión fue muy importante. Como Dios era muy importante, las obras trataban de Dios o trataban de temas religiosos. Como la Biblia, como de repente santos, milagros de santos o de vírgenes, o de repente Jesús, etc. Ahora, no todas las obras son religiosas. Hay otras obras que son más heroicas, más históricas, como lo vimos en el Cantar de Gesta. ¿Ya? Ahora, recuerden que en la Edad Media la lengua más importante era el latín. ¿Verdad? El latín sirvió para obras filosóficas, para obras políticas, para obras religiosas. ¿Sí? El latín era la lengua más culta. Y, ojo, era la lengua de Roma, pero que se va a conservar por toda la Edad Media. Por ejemplo, la Biblia estaba, la Biblia estaba en latín. ¿Ya? La Biblia estaba en latín. ¿Qué más? Otro punto, chicos, es la lengua romance o vulgar. No todo el pueblo hablaba, no todo el mundo hablaba latín. El latín lo hablaba la gente culta, los clérigos, religiosos, los papas, pero los demás, el pueblo en general, hablaba lengua romance o vulgar. ¿Ya? Lengua romance o vulgar. Eso hablaba el pueblo. Ahora, la lengua romance o vulgar es la lengua que deriva del latín vulgar. Es decir, primero hubo latín vulgar. Con el tiempo del latín vulgar van a nacer otras lenguas, como el castellano, francés, italiano, portugués, catalán, entre otras. Entonces, chicas, chicos, las lenguas, a ver, las lenguas que derivan del latín vulgar, esas lenguas son las lenguas romances. ¿Ya? Muy bien. Y, bueno, finalmente, chicos, hablamos del cantar de gesta. El cantar de gesta fue la especie más importante en la Edad Media. Yo pregunto, Seberiche, veo que tienes cámara apagada. ¿Estás o no estás? Yo pregunto, ¿estás Seberiche o no? ¿Seberiche? Sí, profesor. Seberiche, una pregunta. ¿Cómo se llama el poeta que compone el cantar de gesta? ¿Puede repetir, profesor? No lo escucho. Sí, era, ¿cómo se llama el poeta que compone el cantar de gesta? ¿Juglares? ¿Juglares? Es el juglar. Los juglares eran quienes componían el cantar de gesta. Eso lo vimos la semana pasada, ¿ya? El juglar. El juglar componía el cantar de gesta. A ver, entonces, este punto número cinco, ya lo hemos visto en clase. Cómo el juglar componía cantar de gesta. Y cómo el cantar de gesta es épico, ¿ya? Eso ya lo hemos visto. Ahora, luego aparecen los poetas. Los poetas que componen poesía de amor se llamaron trovadores. Así que, un favor, chicos, chicas. No me confundan juglar con trovador. ¿Por qué no? Porque el juglar creaba cantar de gesta. Mientras que el trovador creaba poesía de amor cortés, ¿ya? No es igual, muchachos, por favor. No es igual. Ahora, pasemos a otro punto. Ahora, en este momento, vamos a pasar al trechento italiano, ¿ya? ¿Qué tienes que entender por trechento? Trechento italiano es la literatura del siglo XIV, ¿ya? Trechento italiano es la literatura del siglo XIV. Y en este siglo XIV hubo autores muy importantes. ¿Como quiénes? Mira, uno fue Petrarca, este señor que está acá. Otro es Giovanni Bocasio, el que está acá. Y otro es Dante Alighieri. Ellos son los tres autores que vamos a estudiar de Italia, del siglo XIV. Es decir, del trechento, ¿ya? Dante, Bocasio y Petrarca. ¿Quién es Petrarca? Petrarca es el padre del humanismo, ¿ya? Petrarca es el padre del humanismo. Petrarca es el padre del del humanismo y algo más. Es el perfeccionador del soneto. Profe, ¿cómo que padre del humanismo? Es decir, fue el primer autor italiano que comenzó a revalorar la antigüedad. Por ejemplo, lo griego, lo romano, lo mitológico, ¿sí? Petrarca fue el primero, ¿ya? El primero. Ahora, también Petrarca usaba sonetos. Los sonetos son poemas que tienen catorce versos, que lo veremos en otra clase. Ahora, este poeta le escribió muchos poemas a su amada. ¿Y quién fue su amada? Su amada fue Laura. ¿Ya, chicos? Su amada fue Laura. Laura de Noves fue la mujer que la amó. Fue su musa. Siempre estuvo enamorado de ella. La quiso mucho. Y a ella le escribió varios poemas. Lamentablemente, ella se murió. Y cuando ella se murió, ¿qué hizo Petrarca? Le siguió escribiendo poemas. ¿Por qué, ah? Porque podrá morir tal vez su amada, pero no el amor que sentía él por ella. Por ello, continuó escribiéndole poemas. ¿Ya? Muy bien. Pasemos a otro punto. La obra más importante de Petrarca se llama Cancionero, ¿sí? Que es un conjunto de poemas en honor a Laura, a su amada Laura. Ahora, en cuanto a Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio es el padre de la prosa y del cuento italiano. ¿Ya? Es el padre de la prosa y del cuento italiano. Es decir, es el primer gran cuentista. El primer gran cuentista de Italia. El primer gran cuentista de Italia. Ahora, él también, él también tuvo su musa. Su musa fue María de Aquino. Ojo, todo autor que hoy día vamos a ver, todo autor que vamos a ver, todos tienen su musa. ¿Ya? Pero la musa, la musa de Boccaccio fue María de Aquino. ¿Ya? La musa de Boccaccio fue María de Aquino. Bueno, María de Aquino fue una mujer que él amó, pero con la cual sí estuvo. Porque aparentemente esta musa no era tan, como decirlo, angelical. Como que esta mujer tenía contacto con varias personas. Así que Boccaccio sí pudo estar con ella. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la obra de Boccaccio, su obra más importante, se llamó De Camerón. ¿Ya? De Camerón. Ahora, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del De Camerón. El De Camerón, el De Camerón es una obra, ¿ya? El De Camerón es una obra que tiene cien cuentos. Se llama De Camerón porque son los cuentos de los diez días. Es decir, durante diez días, diez jóvenes van a contar cien cuentos. Cada uno cuenta diez cuentos. En total da cien cuentos. Pues porque si son diez jóvenes y cada uno cuenta diez cuentos, pues da cien cuentos. Ahora, ¿qué ocurre acá? Ocurre, muchachos, ocurre que estos cuentos fueron prohibidos por la iglesia. ¿Y por qué la iglesia los prohibió? Porque algunos cuentos tenían contenido erótico. Trataban de religiosos teniendo relaciones con otras personas. Y por eso este libro fue prohibido por la iglesia. ¿Ya? Ahora, este libro, que puede parecernos algo inmoral, es un libro que se parece mucho a nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque este libro trata de una pandemia y de una cuarentena. ¿Por qué se encierran en una casa siete mujeres con tres varones? ¿Por qué se encierran por diez días? Para no morir, pues. Como la gente en la calle está muriendo, deciden ellos no salir. Y se encierran para no morir, porque afuera hay muerte. ¿Ya? Entonces, chicos, de esto trata esta obra. De unos jóvenes que se cuentan historias en pandemia, en cuarentena. ¿Ya? Bueno, es algo muy interesante, ¿no? Bueno, la obra se llama De Camerón. El autor es Bocasio. ¿Ya? Muy bien. Y ahora pasemos a otro punto. Al último autor. ¿Quién es el último autor? Es Dante Alighieri. Hablemos de Dante. ¿Ya? ¿Quién es Dante? A ver, chicos. Dante es el precursor del humanismo. ¿Ya? Dante es el precursor del humanismo. ¿Cómo es que el precursor? O sea, cuidado. Recuerden que ya dijimos que el padre, el padre fue Petrarca. El precursor, ¿quién sería? Sería Dante. ¿Ya? El precursor es Dante. Ahora, Dante nació en Florencia. Y sabemos que fue huérfano. ¿Ya? Sabemos eso. Fue huérfano. ¿Qué más? Dante perteneció a un partido político llamado los huelfos blancos. ¿Ya? Dante perteneció al partido político huelfos blancos. ¿Qué es eso? Quiere decir que Dante pertenecía a una agrupación política. Y lamentablemente por eso va a haber problemas políticos en Florencia. Y van a haber discusiones y van a haber conflictos. Y finalmente Dante será desterrado. Dante será desterrado. ¿Ya? Dante nunca volvió a Florencia. Toda su vida la pasó en otras ciudades porque fue desterrado. Ahora, se cuenta que lo disculparon, pero aún así no quiso volver. ¿Ya? Dante tuvo su musa. Su musa fue Beatriz Portinari. Es la mujer, la mujer que él amó y la idealizó. Para él, Beatriz era una santa, una mujer muy virtuosa. Pero lamentablemente se murió. Dante la amó desde que era él muy niño. La amó toda la vida. Pero ella se murió. Ella se casó con otro hombre y luego falleció. Y por eso Dante va a sufrir mucho. ¿Ya? Ahora, muchachos. Si yo les pregunto, si yo les pregunto, ¿a qué movimiento pertenece Dante? Dante pertenece al movimiento, a ver, escúchame, pertenece al movimiento medievalismo. Si les pregunto, ¿a qué siglo pertenece? Pertenece al siglo del Trecento. Si les pregunto, ¿a qué escuela poética allá? Pertenece al Dolce Stil Nuovo. ¿Ya? Pertenece a esa escuela. ¿Qué es el Dolce Stil Nuovo? Una escuela literaria en la cual se canta a la mujer, a la mujer, a Dios y a la belleza. A ver, chicos, un momento. Entonces, ya te dije que Dante le canta a Dios, a la mujer y a la belleza. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama cuando un poeta le canta a la mujer? ¿Cómo se llama cuando el poeta idealiza a la mujer? Se llama Dona Angelicata. Si yo te digo, en este poema se ha usado el Dona Angelicata, es decir, se ha usado el tema de la mujer angelical. ¿Ya? Eso es Dona Angelicata. Muy bien. Pasemos a otro punto. ¿Qué obras ha creado Dante? Dante tiene varias obras, como Rimas, Vida Nueva, La Monarquía, El Convivio, De Vulgar Elocuencia, entre otras. Ya, entre otras. A ver, por ejemplo, Vida Nueva. Vida Nueva es un libro donde Dante te cuenta cómo conoció a Beatriz. Y es un libro muy tierno, ¿no? Donde él te cuenta cómo la conoce, cómo la quiere, cómo piensa en ella. Es un libro vinculado al amor. ¿Ya? Muy bonito. Otros libros ya tratan de otros temas, no temas políticos, temas lingüísticos, pero el libro más importante de Dante es este. ¿Qué libro? La Divina Comedia. ¿Ya? Es el libro más importante que hizo, que hizo Dante. ¿Ya? A ver. La Divina Comedia pertenece al género épico. Su especie es poema épico de tipo alegórico. Significa eso que los personajes simbolizan algo. De repente una idea, ¿no? De repente, pero algo simboliza. ¿Ya? Algo simboliza. Ahora, ¿qué más? La obra trata de cómo un hombre, un pecador, tiene que viajar por los mundos de los muertos, que son tres. Los mundos son infierno, purgatorio y paraíso. El infierno es un lugar a donde van los pecadores injustos, la gente mala, que es pecadora, pero aún así no cambia. ¿Ya? Al purgatorio van los pecadores que se han arrepentido. Ahí van los pecadores arrepentidos. Y al paraíso van los pecadores que han dedicado su vida a Dios. Sí, porque recuerda que todos somos pecadores. ¿Ya? Pero algunos son injustos, otros se arrepienten y otros dedican su vida a Dios. ¿Ya? Son los tres tipos de pecadores. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Pasemos a otro punto. Los personajes. ¿Quién es el personaje principal? El personaje principal es Dante. ¿Ya? Dante es el pecador perdido. ¿Sí? Dante es el pecador perdido. Dante está caminando por un bosque y Dante se pierde. ¿Ya? Recuerda eso. Dante se pierde. ¿Cómo así? No lo sabe. Está caminando y se pierde. ¿Ya? En eso se le aparece un león. Y Dante, pues, tiene miedo. ¿No? Es un león. Se lo puede comer. Y luego aparece una loba. ¿Ya? Una loba. Y Dante, pues, tiene miedo. Una loba. Y luego una pantera. La verdad, Dante no sabe qué hacer. Ve un león, una loba, una pantera. Dante tiene miedo. Sin saber qué hacer, está allí atrapado. Y de pronto se aparece un fantasma. Un tipo de espíritu que ahuyenta a las fieras. Dante también se asusta porque no es normal ver un fantasma. Y Dante le pregunta, se atreve a preguntarle, ¿no? Le dice, ¿Quién eres tú, alma, que me has salvado? Y este ser le responde, Dante, yo soy el alma de Virgilio. Fui un autor romano y he venido a salvarte. Cuando Dante oye eso, Dante se alegra mucho porque Dante conoce a Virgilio. O sea, no lo conoce en persona porque Virgilio fue un autor romano que hace tiempo vivió. Pero, pero Dante ha leído las obras de Virgilio. Y dice, guau, he aquí a un sabio, ¿no? Y Dante le dice, yo he leído tu obra, le dice. He leído tu obra y realmente estoy, estoy realmente contento, ¿no? O sea, de encontrarte, maestro, le dice. Y le pregunta, maestro, ¿por qué me has salvado? ¿Cómo llegaste acá? ¿O te envió alguien? Y Virgilio le responde, Dante, me envió tu amada. Tu amada Beatriz vino a suplicarme que venga a salvarte. Por eso estoy acá. Y Virgilio se va, no, perdón. Y Dante se va a alegrar de que su amada Beatriz, así esté muerta, sigue velando y pensando en él. Y Dante dice, oh, qué linda Beatriz, aún me ama, ¿no? Bueno, el asunto es que Dante está ahora con Virgilio y Virgilio va a ser su guía, ¿ya? Virgilio va a ser su guía. Virgilio le va, le va a acompañar a Dante. ¿A dónde? Al infierno. Virgilio le ha dicho esto, ¿no? Le ha dicho, ¿sabes qué, este, sabes qué, Dante? Voy a llevarte al infierno. Para que tú le cuentes a las demás personas cómo es el más allá. A ver si así cambian su forma de ser. ¿Y qué ocurre, chicos? Ocurre esto, pues. Pues ocurre que Virgilio va a guiar a Dante y lo saca de la selva oscura y lo lleva al infierno, ¿ya? Preguntemos a alguien en clase. Navarrete. ¿Se encuentra Navarrete en clase? Lo veo con cámara apagada. ¿Qué tal, Navarrete? Te veo con cámara apagada. ¿Estás o no estás? A ver, voy a buscar a Navarrete. ¿Sí estás? ¿Cómo estás con cámara apagada? Ah, sí estás. Navarrete la apagada. Muy bien. Navarrete, pregunta para ti. ¿Por dónde crees tú que se entra al infierno? Primero sería por el... Si no me equivoco, por Gaterio. Si mal no recuerdo la obra que leí. Eh... Eh... A ver. Hay que entrar... Cuando uno entra a un lugar, ¿por dónde entra Navarrete? A ver, por simple... Por la puerta. Muy bien. Por la puerta. Y es igual. Al infierno también se va a entrar por la puerta. ¿Ya? Entonces, chicos, Dante y Virgilio caminan hasta llegar a la puerta del infierno. ¿Ya? Eh... Mira, a ver. Si miras este esquema que he puesto acá, de la selva oscura que está arribita, hay un punto ahí, ¿a dónde pasan? A la puerta. ¿No? Pero tú dirás, es una puerta. No, no es cualquier puerta. Es una puerta en donde hay algo escrito. ¿Qué dice en la puerta? En la puerta dice que por allí se va a un lugar tenebroso. Que el que entra ya no sale. Y que quien entra, solo va a encontrar dolor y muerte. Entonces, muchachos, cuando Dante lee eso en la puerta, pues no quiere entrar, pues. Porque le da miedo. Pero Virgilio le dice que... Que bueno, que... Le dice que... Que no hay problema. Que si entran, van a poder salir. Ya, eso le dice. Si entran, van a poder salir. Y bueno, así es como deciden entrar. Ya, deciden entrar a este... A este infierno. Cuando entran, ¿a dónde llegan? Al vestíbulo. El vestíbulo es un lugar en donde las almas llegan. Ni bien el cuerpo muere. Cuando el cuerpo muere, el alma llega al vestíbulo. Ya, y allí las almas esperan para cruzar, para cruzar el río Aqueronte. Se dice que en el infierno hay un río. El río se llama Aqueronte. Ya. Dante está allí con Virgilio. Está asustado Dante. Porque ve las almas allí juntas. Allí todas así, asinadas a las almas. Y en eso ve un grupo de almas. Un grupo de almas que están corriendo, siendo picoteadas por avispas. Y Dante le pregunta, maestro, ¿por qué esas almas están siendo atacadas por avispas? Y le dice, ¿no? Dante, sucede que esas almas son las almas de los indiferentes. Los que no hacen ni el bien ni el mal. Y los que no apoyan ni al bien ni al mal. Son los que se llaman neutrales. Esa gente está allí. ¿No? Y bueno, adaptándolo a nuestros tiempos. Las personas que dicen, yo no voto ni por Castillo ni por Keiko. Yo soy neutral. Ya, esa persona está allí. En el infierno. En el vestíbulo. ¿Por qué? Porque no apoyan a nadie. Y piensan que la cosa no es con ellos. Y no se dan cuenta que nos involucra a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, chicos, recuerden, al vestíbulo, ahí castigan las almas de los indiferentes. Que también son llamados los cobardes. ¿Ya? Siguen saliendo de allí. Siguen caminando. Y justo Caronte llega con su gran barca. Y las almas suben a la barca. Y Dante también sube. Cuando Dante sube, se mueve. Se mueve la balsa. Esta barca. Y se da cuenta Caronte que está vivo. Y le dice, ¿qué haces tú acá? Tú estás vivo. Pero Virgil le dice que pueden pasar. Que tienen la orden para poder pasar. Y así es como, chicos, pasan, pues. Pasan y entran al primer círculo. A ver, y antes de eso, hay que leer estas características. ¿Cómo es el infierno? Según Dante, el infierno tiene forma de cono. Mira, ve. Es un cono invertido. Cono invertido. Con la punta hacia abajo. ¿Ya? Tiene diez partes. Un vestíbulo y nueve círculos. ¿Ya? Un vestíbulo y nueve círculos. Muy bien. ¿Qué más? En los círculos se castigan los pecados desde el más leve no bautizados al más grave. Traición. ¿Ya, chicos? Ahí lo vemos, ¿ya? Se castigan los pecados desde el más leve hasta el más grave. La traición. Claro, el pecado más leve es no bautizados. Y el más grave es traición. ¿Ya? Ahora, el infierno es un lugar helado. Es un lugar gélido. Allí no hay calor. No hay luz. No hay sol. No hay día. Es siempre noche y frío. ¿Sí? Y recuerda, el que entra no sale. ¿Ya, chicos? El que entra no sale. Muy bien. Sigamos con la clase. Aquí puedes ver cómo del vestíbulo entran al limbo. ¿Sí? ¿Lo pueden ver, muchachos? Chicas, ¿lo pueden ver? A ver, voy a preguntar yo a alguien del aula. A ver, voy a preguntar a... A ver, a ver. Voy a preguntar a... A ver. ¿A quién le pregunto? Alguien que esté con cámara apagada. Del castillo. Una pregunta. ¿Se encuentra allí del castillo? ¿Está del castillo o no? Del castillo. Hola. No está del castillo. Bueno, como no está, tendremos que mandarlo a sala de espera. ¿Ya? Porque el joven le estamos llamando por lista y no está. Así que el del castillo se va en tres, dos, uno. A ver, muchachos. Del castillo. Ajá. A ver, por favor, mi cita. Si puede, al del castillo lo manda a sala de espera. ¿Ya, mi cita? Ya. Por favor. Porque el joven no contesta, no ha señal de... El castillo Jimena es. La señorita. ¿Qué hará pasado ahí? Ya. Voy a llamar a su domicilio. Gracias, profe. Gracias, mi... Eh, Chávez. Chávez Vega. ¿Estás o no Chávez Vega? A ver, Chávez Vega, contesta, por favor. ¿Estás o no estás? Sí estás. Es que no te veo. Chicos, hay un problema ahí. O sea, yo te veo y luego te vas. Ah, muy bien. Chávez sí está. Chávez, ¿te ve o no se ve la...? Voy a ampliar esto. A ver, me comenta ya si se puede ver. No, Chávez, todo bien. A ver, coméntame. ¿Se puede ver o no? ¿Sí lo ves? ¿Sí se ve? Ya, genial, genial. Su compañero plantea que sí se ve. A ver, chicos. Mírenme. Aquí tenemos primero a los no bautizados. ¿Ya? Los no bautizados se encuentran en un lugar llamado limbo. El limbo es el lugar a donde van los no bautizados. ¿Y qué es el limbo? El limbo es un lugar en donde no hay nada. Es un lugar vacío. A donde van las almas de los niños no bautizados. Incluso, ¿sabes qué? Incluso hay un juego muy bonito y también muy triste que se llama limbo. No sé si alguien lo ha jugado. Si en el aula hay un gamer. ¿Alguien ha jugado limbo, chicos? ¿No? Profesor, no. No he jugado limbo. Limbo es la historia de un niño que va a buscar a su hermana. ¿No? Y lo curioso es que la va a buscar y al final descubre que está ella muerta. Y es bien triste porque la buscan en el limbo. ¿La han terminado o no? El final es súper triste. ¿Ya? Bueno, bueno. Claro, es de un niño que tiene que pasar obstáculos. ¿No? Es un juegazo. Un gran juego limbo. Bueno, el asunto, chicos, es que es un juego muy interesante. Y obviamente está inspirado en este círculo, ¿no? Porque en este círculo están los no bautizados. Los niños que murieron sin ser bautizados. ¿Ya? Ahora, en este círculo no solo hay niños. También se encuentran los antiguos sabios. Claro, se encuentran, por ejemplo, Sócrates, Platón. Ahí tenemos a Homero, a Horacio, a Ovidio, a Virgilio. Es el lugar donde viven los antiguos sabios. ¿Pero por qué están allí? Hay un motivo, pues. El motivo es que murieron sin ser bautizados. Por eso están allí. ¿Ya? En el primer círculo llamado limbo. No tienen realmente un gran castigo. Su castigo es no ver nunca a Dios. Y estar allí, en un lugar sin hacer nada. ¿Ya? Y ojo a estar en un lugar sin hacer nada, es también un castigo. No, profe, debe ser hermoso, no hacer nada. Disculpa. Hermoso, un día, dos días, no la eternidad. Ya, cuidado ahí, cuidado. Luego pasan al segundo círculo, en donde están los lujuriosos. ¿Ya? Los lujuriosos son personas que tienen mucha atracción por los placeres carnales. Es decir, por el sexo, por lo erótico. ¿Ya? Como en la vida no podían controlar esas pasiones, en la muerte son arrastrados por un viento huracanado. En el segundo círculo se encuentran, por ejemplo, grandes lujuriosos como París, como Helena, como Cleopatra, entre otras personas históricas. Luego siguen avanzando y llegan al tercer círculo, al círculo de los glotones. Ya, ahí tenemos a las personas que comen en exceso, que comen solo por placer, no por hambre. Ellos son destrozados por un perro de tres cabezas, llamado cancerrero. En el cuarto círculo tenemos a los avaros y a los pródigos. ¿No? Los avaros son los que aman la plata. Los pródigos son los que derrochan la plata. ¿Ya? Ellos se encuentran juntos y ellos se atacan unos a otros. En el quinto círculo tenemos a los iracundos. Los iracundos son los furiosos, los que siempre están molestos, los que siempre reniegan. ¿Ya? En el sexto círculo tenemos a los herejes, ¿sí? Los herejes. Los herejes son aquellos que practican creencias no católicas, ¿no? Practican creencias no católicas. Los violentos están en el séptimo círculo. Los violentos son los que golpean, los que matan, los que dañan. Hay violentos de tres tipos. Violentos contra el prójimo, violentos contra Dios y violentos contra uno mismo. Profe, un momento. ¿Cómo que violentos contra uno mismo? ¿Puede haber eso? ¿Violentos contra uno mismo? Claro, los que se hacen daño a sí mismos, los masoquistas e incluso los suicidas. Me preguntaba un joven eso, ¿no? Profe, si yo soy bueno y de repente de depresión me mato, ¿qué me pasa? Bueno, ¿qué te pasa? Que te vas al infierno. Claro, porque el suicidio es un pecado, ¿no? Es un pecado. En el octavo círculo tenemos a los fraudulentos, los que mienten, los que engañan, los que estafan, ¿no? Y en el último círculo tenemos a los traidores, a los que le diste la confianza y te pagaron mal, ¿no? Así es, les diste la confianza y te pagaron mal. Muy bien, muy bien, chiquito. Entonces, ahí tenemos, ahí tenemos a los traidores. Ahora, los traidores son castigados por Lucifer. ¿Y quién es Lucifer? Lucifer es el ángel caído, ¿no? Es el ángel caído, así es. Este ángel caído se ha vuelto, se ha vuelto un monstruo, un demonio. Tiene las piernas congeladas, por eso no puede salir de allí. Y si puede mover las manos, ¿no? Y con las manos atrapa los traidores y los mete a su boca. Y los recuerda que Lucifer tiene tres bocas. Y en cada boca, mastica a un traidor. Por ejemplo, los tres traidores más masticados son Judas y Scariote. Son Casio y Bruto. Ya, ellos son los más masticados. Los que son eternamente masticados. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y chicos, y eso quería contarte, ¿no? Sobre el infierno. Aquí tenemos un dibujo muy conocido. Porque este libro, chicos, es tan impactante, es tan impactante, ¿ya? Que fue entrado. ¿O quién, ah? ¿O quién? Este libro fue, aquí puedes ver, por ejemplo, a Dante. Que es el de rojo, que está siendo guiado por Virgilio. Que está encaminando allí por donde están los iracundos. Es muy probable, ¿ya? Ahora, pasemos a otro punto. Mira, a ver, aquí también tenemos otra ilustración de Gustave Doré. En donde se ve al rey Minos. Y cómo este rey Minos está sentado y esperando a los pecadores. ¿Por qué? Porque este rey Minos se encuentra en el segundo círculo. Y este rey es el que juzga a los pecadores. Y los manda a un círculo o a otro círculo. ¿Ya? Él es quien juzga a todos. A dónde van las personas. Eh, luego salen del infierno y van al purgatorio. El purgatorio es el lugar, es el lugar en donde se castiga a los pecadores que se han arrepentido a último momento. Recuerda, es una montaña en una isla. ¿Ya? En una isla hay una montaña. Todo eso es el purgatorio. Al igual que el infierno, va a tener diez partes. Una playa, un antipurgatorio, siete córnizas y un paraíso terrenal. Este paraíso terrenal no es el paraíso. Es un paraíso terrenal. Es decir, el Edén, en donde vivieron Adán y Eva alguna vez. Virgilio acompaña a Dante. Ojo, Virgilio también lo acompaña en el purgatorio. Virgilio, pero no lo lleva hasta el paraíso terrenal. Solamente lo acompaña hasta la última cornisa. Virgilio no puede subir al paraíso terrenal porque él es del infierno. Por eso no puede subir, ¿ya? Bueno, Dante está solo. Llega solo al Edén y está preocupado porque no sabe a dónde ir. Y es allí cuando se le aparece Beatriz. Oye, cuando Beatriz llega, Dante no puede creerlo. ¡Guau! Es su amada Beatriz. ¡Qué felicidad, ¿no? ¡Qué felicidad! ¿Ya? Y bueno, chicos, entonces Beatriz, Beatriz se encuentra con Dante y lo saca de ese paraíso terrenal y lo lleva al paraíso de verdad. ¿Ya? Lo lleva al paraíso de verdad. Miren, aquí podemos ver cómo se le aparece Beatriz a Dante, que ya está purificado. Luego de subir por todo el purgatorio y lo va a llevar al paraíso. Miren, esta es la estructura del purgatorio. Una playa, un antipurgatorio, siete cornisas y un paraíso terrenal. ¿Ya? Ahora, miren cómo llegan a la playa. En la playa encuentran al guardián. El guardián del purgatorio es Catón, Catón de Utica. Y Catón de Utica les da el pase para poder subir. Pero ojo, le ponen en la frente a Dante siete letras P. ¿Por qué le ponen siete letras P? Porque tienen que subir y borrar sus pecados. Si no, Dante no puede ir al paraíso. Y mientras van subiendo, a Dante se le van borrando de la frente los pecados. ¿Cuáles son los pecados capitales que se castigan en el purgatorio? Son soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria. Son los siete pecados capitales. El día de ayer, con mi hija, estuve viendo un anime que tiene un nombre parecido. Algo de los siete pecados capitales. La verdad, yo no conocía el anime. Yo me quedé en Dragon Ball. Pero ella me dijo, papá, hay que verlo. Oye, y lo estábamos viendo. ¿Y sabes qué? Me pareció muy interesante. Un poquito mañosón ese personaje llamado Meliodas. Pero después, muy interesante el anime. De repente, alguien del aula conoce el anime. A ver, aquí Navarrete me dice, sí, profe. También Navarrete me dice, nanatsu no taizai. Muy bien. Sí, profesor. ¿Lo están viendo, chicos? ¿O lo han visto? Sí, ¿no? Ese Meliodas es un mañosazo, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve que explicarle a mi hija que eso no está bien. Obviamente. Le dije, hija, por favor, cuidado. Al primerito, métele un patadón. Eso le dije. Así es. Me dice Navarrete que sigue en emisión todavía. Muy bien. Me pareció interesante, ¿no? Cómo es que hacen un anime de un libro como este. Obviamente, solo han tomado la idea de los pecados y los animales. Y creo que hasta ahí nada más. Pero me pareció muy interesante, muy bonito. Bueno, entonces, ahí están los siete pecados capitales. Ahora, te cuento algo. Dante tiene que ver a los pecadores sufrir. Ojo, en el purgatorio también se sufre. Los pecadores también pagan con dolor. Los tortugas. Uf. El purgatorio es tan interesante como el infierno. Porque en ambos mundos se castiga a la gente. Por ejemplo, mira, a ver. Los que son perezosos están condenados a correr sin cesar. Así es. A correr sin cesar. Los que han sufrido de ira tienen que estar envueltos en humo oscuro eternamente. Bueno, no es eterno. Es por un tiempo, aparentemente. Qué tiempo ni idea. Los lujuriosos arden en un gran incendio. ¡Ala, qué fuerte! Arden en un gran incendio. La lujuria sería el pecado más grave, ¿no? De los siete pecados capitales. Así es. Y la soberbia sería el más leve. Según este esquema de Dante. ¿Ya? Y bueno, como te dije, finalmente Beatriz se lleva a Dante. Y así se va al paraíso. El paraíso tiene diez partes. Un cielo inmóvil. Un cielo inmóvil. Y nueve cielos móviles. Así es el empirio. ¿Ya? El empirio. Así es. Ahora, Beatriz no lo lleva ante Dios. A ver, te explico eso. El paraíso, según Dante, es un lugar que también tiene diez partes. Ojo, cada mundo tiene diez partes. ¿Ya? El paraíso también. Tiene un cielo llamado empírio. Ahí vive Dios. Y alrededor de este cielo hay nueve cielos dando vueltas. ¿Ya? Entonces, muchachos, ahí tenemos en total los diez cielos. Si te das cuenta, este paraíso parece un sistema planetario solar con un sol en el medio y alrededor dando vueltas planetas. Ya algo parecido es, ¿no? Un empirio y nueve cielos dando alrededor vueltas concéntricas. Beatriz va a llevar a Dante por varios cielos, pero, ojo, en un momento Beatriz se detiene y aparece un nuevo guía, el tercer guía. El tercer guía es San Bernardo, un santo. Y San Bernardo acompaña a Dante y lo lleva ante Dios. ¿Ya? Lo lleva ante Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios será, a ver, ¿cómo será Dios? ¿Será una zarza ardiendo? ¿Será un huracán de fuego? ¿Será un viejito saliendo de una nube? ¿O será Morgan Freeman como en la película Todopoderoso? ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios, según esta obra, tiene tres partes. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. ¿Ya? Y bueno, chicos, ahí tenemos al famoso, al famoso Dios. Dante lo ve, pero Dante se va a desmayar. ¿Por qué se desmaya cuando ve a Dios? Porque Dios es muy poderoso. Dios bota mucha energía. ¿Ya? Dios es demasiado. Y por eso, por eso Dante se desmaya. ¿Ya? Cuando Dante se desmaya, ¿Ya? Pasa un tiempo y Dante va a despertar. Pero cuando despierta, ya no está frente a Dios. Ya no está ni en el paraíso. Ya no está ni en la selva oscura, porque ya amaneció. Ya amaneció y ya es de día. Y se da cuenta Dante que todo fue un sueño inspirado por Dios. ¿Ya? Todo fue un sueño inspirado por Dios. Y chicos, aquí tenemos la estructura del cielo. Como puedes ver, hay un empírio donde se encuentra Dios. Hay un cielo cristalino. Hay un cielo estrellado. Hay nueve cielos, ¿Verdad? Y bueno, ahí están también los planetas respectivos, ¿No? Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio. Y aquí abajito no se ve, pero falta uno. El primer cielo es luna. ¿Ya? Es luna. Y en el paraíso se castiga a las almas buenas, ¿No? A los pecadores que han servido a Dios. ¿Ya chicos? Está, por ejemplo, Jesús. Están, este, espíritus contemplativos, gente justa. Los mártires también de la iglesia, los teólogos, las almas amorosas, etcétera. ¿Ya? Y todo eso lo ve Dante y lo escribe en este libro. ¿Por qué Dante escribe este libro? ¿Cuál es su finalidad? A ver, voy a preguntarle eso a un joven de esta aula. ¿Quién podrá ser? Alguien que no tenga cámara, ¿Ya? O al patuero. O al patuero. A ver, tú estabas sin cámara. ¿Por qué crees que es importante esta obra? ¿Por qué Dante la hizo al patuero? ¿Cuál fue la finalidad de Dante al escribir esta obra con tantos castigos, con el más allá, con tanta violencia, tan horroroso? Cuéntanos. ¿Para demostrar que el cielo y el infierno existen? Podría ser. Podría ser. ¿Qué opinas tú? A ver, preguntemos a alguien más. A Chinchay. ¿Qué opina Chinchay? ¿Por qué Dante escribió esta obra mostrando tantos pecados, tantos castigos? A ver, Chinchay, coméntanos. ¿Para que cambien su vida y no terminen como otros? Claro, muy bien, Chinchay. También tienes razón tú. Obviamente, Dante, ¿qué pensó? Si la gente lee esta obra, la gente va a reflexionar, la gente va a meditar y la gente finalmente va a cambiar su vida. Por eso Dante escribió esta obra. Para que la gente reflexione, para que la gente cambie. Dante quería reformar la humanidad. Quería contribuir a la reforma moral del mundo. Porque el mundo, oye, por ejemplo, en el día de hoy, la gente quiere votar, por ejemplo, por gente que está en la cárcel. O sea, date cuenta ya. Es algo bien fuerte. Que los peruanos quieran votar por alguien que estuvo preso o presa. Y que está comprobado que es una corrupta. Entonces, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Si Dante estuviera vivo, describe otra vez esta obra. ¿Por qué? Porque vivimos en la cual la gente piensa, no importa que me robe, con tal que haga una obra. Y eso está mal, ¿ya? Eso está mal. Muy bien. Entonces, muchachos, continuamos con la clase. Y, oh, terminamos las diapositivas. Y ahora pasamos con todo a la PPT. ¿Ya? A ver, chicos. Pasamos con todo a la PPT. Ahora, aquí en tu PPT, mis chicos, no, perdón, tu PDF, vemos la unidad 5, tema 5, trecento italiano. Y vemos teoría sobre el tema, bastante teoría y las actividades. Muchachos, un gran favor. La actividad 1 dice dibujar el purgatorio según Dante. Profesor, ¿qué voy a dibujar ahí? El purgatorio. ¿Cuál era, profe? Este, pues mira, te lo voy a mostrar, ¿ya? El purgatorio era este. ¿Te acuerdas? A ver, ¿dónde está el purgatorio? Aquí está. Esto que está acá, lo van a dibujar. ¡Hala, profe! ¿Lo puedo pegar? Sí. Si quieres, pégalo. Profesor, no tengo plata para pegar. Fácil. Dibújate al menos la isla del medio, hasta arriba. Si no quieres poner las aladas del lado derecho, no lo pongas. Pero al menos me sirve que te aprendas qué hay en cada círculo, en cada coloniza. Con que me dibujes la isla con sus pecados, yo contento. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? A ver, chicos, ¿se entendió o no? Muy bien. Acá me comenta su amigo, y los lazos. López, no hablamos de lazos, hablamos de pruebas. Algo comprobado, joven. Por favor. Muy bien. Continuemos con la clase. Ahora, a ver, a ver, ¿cómo es, no? ¿Cómo te encanta defender a la China, no? Ay, ay, estos muchachos. A ver, un momento, por favor. A ver, chicos, continuemos. Entonces, pasemos a, ahora sí, ya volví. Pasemos a la práctica. ¿Dónde está tu práctica? A ver, un momento. Aquí está. Este dibujo lo van a hacer en su cuaderno, ¿ya, chicos? Lo van a hacer en su cuaderno. Dibujar el purgatorio. Ojo, purgatorio. No dice infierno, no dice paraíso, dice purgatorio. Y estas cuatro preguntas que están acá van a ser tu tarea domiciliaria. La dos, tres, cuatro y cinco son tu tarea domiciliaria, ¿ya? Ojo, esto, las actividades. Pero, profe, no hay claves. Lo sé. Esta vez yo deberé inventar claves. ¿Cuál es el número recurrente en la divina comedia? Lo pondré yo en tus claves. Y también pondré distractores. ¿Qué es el humanismo? También lo pondré. ¿Ya? A ver, chicos. Y así, 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 ¿ya? Así es. Bueno, continuemos. A ver. A ver. Muy bien. Continuemos, chicos. Ajá. A ver, a ver. A ver. Acá los chicos están que me mandan mensajitos sobre política. Me dicen cuatro congresistas recluidos por terrorismo. López. Eso es mentira. Ahora, lamentablemente, estimados alumnos, en las redes sociales hay un montón de noticias falsas. Y lo peor es que repetimos como loritos, ¿sí? Yo te comento esto porque ya investigué el tema. Y, uf, hay un montón, un montón de noticias fake, noticias falsas. Vivimos ahorita en la sociedad de las noticias falsas. Y algo más. Vivimos creyendo que lo que nos mandan por WhatsApp o lo que nos dicen nuestros padres, a veces es cierto. Y, chicos, lamentablemente te digo algo, es falso. Te comento esto porque con mis padres también de esto mucho hablamos. Mis padres son viejitos. Y me dicen, y esto me dicen, y lo leo, no, eso es fake. Hay un montón de mentiras que rondan por las redes, muchachos. Sí, 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 sí. Bueno, yo aún lo estoy pensando, pero la verdad, por Keiko aún no, ¿ya? Pero de eso otro día, chicos, hablaremos, ¿ya? Otro día. Muy bien. Pasemos a otro punto. A ver. Ahora vamos a dar claves en la práctica, ¿ya? En la práctica, ¿ya? A ver, chicos, ahora sí, continuemos. Ah, sí, perdón, chicos, perdón. Ya, ya, ahora sí, ya tengo el micro activado. Muy bien. Pregunta uno, ¿cuál fue el concepto de vida para el hombre medieval? Te explico esto. En la Edad Media, para el hombre, la vida no era realmente la vida real. La vida era un tránsito pasajero hacia la vida verdadera después de la muerte. Para el hombre medieval, la vida era falsa. La vida verdadera era la que se obtenía al morir. Por eso importaba ser tan bueno en esta vida, para poder ganarte una mejor vida. Dos. Dante tituló a su obra cumbre la comedia. ¿Quién le agregó el adjetivo divina? Te explico. La palabra divina la agregó el autor Giovanni Boccaccio. Ya, el autor Giovanni Boccaccio agregó la palabra divina. Por eso hoy le decimos divina comedia. Indique el género y especie al que pertenece la divina comedia. El género es épico y la especie es poema épico. ¿Ya, chicos? Género épico y poema épico. Ya está. En la pregunta cuatro, dice, indique el número de cantos que contiene la divina comedia. Tiene cien. Cien cantos. En la pregunta cinco, dice, el orden en que recorre Dante el mundo de los muertos es. A ver, yo en la pregunta número cinco voy a preguntarle a quién, a Aibar. Aibar Galarza. Dame tu clave en la cinco, por favor. A ver, Aibar Galarza. Tu clave en la cinco. Se encuentra, ahí va Galarza. Galarza, ¿qué es la B? A ver, veamos si es cierto. Infierno, purgatorio, paraíso. Muy bien, en la clave B. Pregunta seis. La descripción más acercada del infierno. Esto voy a preguntarle a, a ver, le pregunto a Urbano. Urbano, por favor, tu clave en la pregunta número seis. A ver, pregunta seis. A ver, no contesto Urbano. Creo que no está en clase Urbano. Urbano. Un favor, mi joven Urbano. ¿Qué está, profesor? Recién contesto Urbano. Urbano, la clave es la A. El infierno es un cono invertido. Muy bien, Urbano. Pregunta siete. Pregunta para Campos. Llamo una que. Campos. Pregunta siete. El peor pecado que se castiga en el infierno, ¿cuál es? El peor pecado, ¿cuál es? A ver, Campos. Sí, profesor. Tu clave, ¿cuál es? En la siete. ¿La lujuria? No, la lujuria es en el purgatorio. En el infierno, el peor pecado es la traición. Recuerda que son castigados por Lucifer, ¿ya? Pregunta ocho. La pregunta ocho es para Chávez Vega. Chávez Vega, pregunta ocho. El poeta latino Virgilio pertenece originalmente a uno de los círculos del infierno. ¿Qué círculo es? A ver, Chávez Vega. Chávez Vega. Tan complicado no es, ¿ah? Solamente pongo una letra. A, B, C o D. Muy bien. Chávez me pone limbo. Escribe toda la palabra. Aunque, ¿saben qué, chicos? Yo creo que nos piden círculo, ¿no? Podría ser la B y también la C incluso, ¿no? Porque limbo y no bautizados es casi lo mismo, ¿no? Claro, nos piden círculo. Que quede en la B, ¿ya? Que quede en la B. Pregunta nueve. Taipe Navarro. Taipe, tu clave en la nueve. Taipe, tu clave en la nueve. Lucifer, el amo de las regiones infernales. ¿Se encuentra en dónde? Taipe. ¿Se encuentra en dónde? Taipe. ¿Se encuentra en dónde? ¿Se encuentra en dónde? Taipe. ¿Se encuentra en dónde? ¿Taipe? Taipe. Llamando a Taipe. ¿Qué pasó con Taipe? ¿Dónde está Taipe? Taipe. Hace rato, pues, Taipe. ¿Ya ves? Deja de almorzar. Apura, apura. La pregunta nueve. Danos tu clave, por favor. ¿En qué círculo encontramos a Lucifer? ¿En qué círculo encontramos a Lucifer? Taipe no contesta. Taipe, si no sabes, se dice, no recuerdo. Pero no en silencio, porque no sabemos si estás ahí o no estás. Estamos esperándote en este momento. Taipe, te seguimos esperando. ¿Cuál es tu clave? Si no sabes la clave, plantea, profesor, no lo sé. Gracias, Taipe. Muy amable. A ver, tú, Morales, cuéntanos. No, pues, chicos. Yo me molesto porque no son rápidos. O sea, es muy práctico. O lo sabes o no lo sabes. Si no lo sabes, dilo de una vez para pasar a otro. Y ya está. No hay problema. Pero la idea es ser sinceros, porque se nos va la hora. A ver, Morales, su clave. La, la, la. Clavela. ¿Ya? Lucifer es quien castiga a los traidores. ¿Ya, chicos? Y la pregunta 10 va para Peña. Peña Liaga. Peña Liaga, la 10. Dante finalmente es llevado ante la presencia de Dios. ¿Por quién? Peña. ¿Quién es el guía que lo lleva a Dante ante Dios? Bien, Peña. La C. Muy bien, Peña. Muy bien, la C. La Domi. A ver, chicos. Obra política de Dante. La política es monarquía. ¿Ya? Por favor, pon la letra A acá en los paréntesis. Dedicado a Beatriz. Eso es rimas. Escrito en lengua culta. De vulgar elocuencia. Obra autobiográfica. Vida nueva. ¿Ya, chicos? Sería D. A ver, sería D-C-B-A. No, D-C-B-A. Completar. A ver, la divina comedia. Género. Épico. Especie. Poema épico. Estructura. Cien cantos. Tema. Los viajes de un pecador por los tres mundos de los muertos. Por favor, complétalo rápido. Y voy a pedir, a ver, a ver, Huacaya. ¿Estás o no Huacaya? ¿Podrías mostrar tu libro? Lo tengo en PDF. Muy bien. Está en PDF. ¿Estás completando? Sí. Ya, muy bien. Dicto de vuelta. Género, épico, especie, poema épico, estructura, cien cantos. Y el tema es los viajes de un pecador por los tres mundos de Ultratumba. ¿Ya? He allí las respuestas. Pregunta tres. Coloca los nombres del cuadro en los espacios según la simbolización en la comedia. Por ejemplo, ¿quién de estos personajes es el hombre extraviado? ¿Quién simboliza el hombre extraviado? El hombre extraviado es Dante. Muy bien. Isabel, estabas ahí. Qué gusto verte. El hombre extraviado es Dante. ¿Quién simboliza la sabiduría? A ver, muchachos. ¿Sabiduría? Bien, bien. Es Virgilio. Bien Morales. Bien Lu. Bien Conga. Bien Caguamaca. ¿Quiénes son las pasiones o los pecados? Son las fieras. Las fieras. Bien, muchachos. Bien, muchachas. El último guía que lleva a Dante ante Dios. ¿Quién es? San Bernardo. Bien Lu. Bien. ¿Y quién simboliza la fe o la gracia? La fe o la gracia es Beatriz. ¿Ya? Bien, chicas. Bien, chicos. Muy bien. Buena práctica. Y ahora, pregunta cuatro. ¿Sólo marca o encierra los pecados que se purifican en el purgatorio? A ver, los que son fanáticos de los pecados capitales. ¿Cuáles son los pecados capitales? ¿Serán futbolistas? No creo, ¿no? ¿Serán borrachos? No creo, ¿no? Profesor, no. Ah, la pereza. Ya, muy bien. Subrayamos pereza. Ya está. La pereza. Otro pecado capital. Profesor, lujuriosos y envidiosos. Envidiosos y lujuriosos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya van tres. Faltan cuatro, muchachos. El león del orgullo. Escanor. A ver, ¿dónde está Escanor? Aquí está el orgullo. Muy bien. ¿Y qué nos falta? Avaros. También Avaros. Y nos falta uno más. La ira, ¿no? La ira. Así es. Ya está, chicos. Los tres, seis. ¿Y qué nos falta? Ah, glotones. Bueno, glotones. Ya está. Esos son los pecados capitales. Muy bien. Morales, Peña, Campos. Muy bien. ¿Ya? Ahora, si en el aula, ya, ustedes son en el aula cuando son treinta y siete. Si son, si veo treinta cámaras prendidas, no hay tarea cinco. Ojo, si yo veo treinta cámaras prendidas, esta pregunta la anulo en este momento. Es dibujar el infierno en el cuaderno. Así que voy a contar hasta cinco y voy a ver si tienen cámaras prendidas. Ojo, ustedes son treinta y siete. Si ponen treinta cámaras prendidas, esta pregunta la anulo. Conce. Pero si no, la hacen. Así que ya está bien. Treinta no. Con veintiocho no más. Con veintiocho. ¿Está bien o no? Con veintiocho. ¿Ya? Voy a contar hasta cinco y voy a dejar de compartir pantalla. Voy a ver tus cámaras. En uno. En dos. En tres. En cuatro. Y en cinco. A ver, dejo de compartir pantalla y voy a contar cuántas cámaras hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez.